8 años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos Sintonizanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast Comenzamos OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia Programa La Quinta Estrella Programa número 48 Y que para mí, el mencionar este número, bueno, ¿qué les puedo decir? 17 de junio de 2021, jueves, 10 de la mañana Con tema especial Hoy estamos muy contentos de recibirlos De encontrarnos en este camino tan mágico y tan especial que ofrece la radio en línea Que gusto nos da que ustedes estén hoy justo en el programa 48 Soy Silvia Obriones Navarrete, conductora titular de este programa La Quinta Estrella El cual se transmite desde nuestra casa, mi casa OM Radio Y en esta etapa, todavía estamos en esta etapa de salvaguardar la vida, cuidarnos, ser responsables con nuestra salud Vamos a estar en línea, vamos a estar aquí transmitiendo vía Zoom Y nos vamos a poder encontrar en cualquiera de las redes sociales que ya les mencionaba Pues hoy, en este programa 48 Es un programa especial Para que nos llenemos de una luz interior Pero de una luz que hoy debe tener fuerza Que debe tener una reflexión profunda Y que va a estar enlazado con el programa también Que sigue de la próxima semana ¿A qué me refiero? Pues bueno, hoy vamos a hablar de papá En México celebramos este fin de semana el Día del Padre Y créanle, preparar el material, las líneas para hacer esto Mencionar, reflexionar Pues sí requiere de un análisis personal Para quien hace las redacciones Para quien se dedica a estas cosas en esta área Y mi intención es transmitirles la información que pueda servirles de hoy en adelante Y dentro de lo que estuve leyendo, repasando, haciendo y repasando Sobre todo en mí también, pues para poderlo transmitirlo con ustedes Parte de lo que estaba viendo es, bueno, papá, ¿no? ¿Qué es papá? Papá es el 50% de nuestra existencia Aunque sea el 100% del otro 100% que tiene que ver con mamá Con papá tenemos algunas dinámicas que son diferentes Que completan lo que es la existencia de mamá Qué bueno que celebramos este fin de semana, papá Y esta celebración, cuando papá ya no está Cuando papá ya trascendió Me parece en la forma personal Que si haces todo un entendimiento interior Se vuelve algo más fácil O sea, tomar la vida, celebrarlo, agradecerlo Obvio, siempre los recordamos cuando ya no están Pero cuando están, pues bueno, uno celebra, convive, hace, festeja, abraza, da, cantas, bailas Y qué padre que los que estamos en la quinta estrella Y que algunos ya nos tocó los dos bandos Los dos territorios de experiencia Pues podamos estar tranquilos en las dos áreas, ¿no? Cuando papá estuvo presente Todo lo que sí pudimos hacer Cuando papá no está presente Pero sentirnos ya tranquilos a este escalón A este nivel de vida Y que tal vez eso Que todavía ande por ahí pendiente Lo podamos trabajar, procesar Aprender y volvernos más sabios Es decir, como mi experiencia al día de hoy Ojalá y también todas estas herramientas Todos los programas que se han dado Te puedan dar tips para que tú llegues a ese escalón del camino A que todo lo que tomes se vuelva sabiduría Nuestra madre nos encamina a nuestro papá Y lo podemos comprobar, mirar o vivir Cuando aprendemos a caminar Y como mamá nos toma Estamos chiquitos, más o menos un año Un año, dos meses Que es el promedio en que todo mundo aprende a caminar Y por lo general Lo que hace mamá Es decirle a papá Ponte de ese lado Aquí, no tan lejos Y nos ayuda Nos toma Y nos encamina Y nos empuja O nos lleva Y nos deja solitos Hacer esos pininos Para que papá nos tome Si ustedes se dedican a solo observar Quien en matrimonios jóvenes O parejas que van en el parque O en la familia En algunos lugares Cuando hay niños muy chiquitos Se van a dar cuenta Como es mamá quien toma Toma y va Camina Suelta Y el bebé El nene La nena Va caminando Se toma de papá Y la expresión que el bebé tiene En verdad Es increíble Yo creo que Si el bebé pudiera hablar Y tener más conciencia No creo que pudiera externar Con tanta claridad Eso que su rostro expresa Y eso que su rostro da Con tanto Así que mamá Desde ahí De nos va Nos va llevando Nos va guiando Una mujer Nosotros Algunas mujeres Elegimos a un hombre Con las características Que en ese momento Nosotros tenemos Y lo elegimos Y decimos Él ¿No? Con todo Y su forma Sus Lo que tiene que ver En la parte física Lo que tiene que ver Con su parte mental Lo que tiene que ver Con la parte espiritual Obvio Hay un acuerdo Hay un sí Entre ellos dos Y crean algo Mucho más grande Y que esto más grande En un sentido Es otro indigno Es por eso Que poder mirar Y respetar Que esta nueva creación No puede dividirse Ni entrar en los arrebatos Ya no hay un después Como de ¡Ay! ¿Cómo que crees? Ya no me gustó el tema Ya no me gustó Esa otra mitad Que le pusimos A esta nueva creación Y ahora se la quito Una vez Fusionados Papá y mamá Una vez Es que existe Una nueva creación Ya es para la teadura Ya no hay vuelta atrás Por eso Creo que es importante Y hoy lo tomo Con más claridad Y con más calma Que importante sería Que antes de casarnos Pudiéramos Poder hacer Una reflexión Sensata ¿No? De qué es lo que estoy haciendo Cómo lo estoy haciendo Y cómo Estoy viviendo Ese proceso En quererle decir Un sí A alguien Es importante Respetar al hombre Que yo elegí Que yo elegí Para el padre De mis hijos Ese hombre Su energía Su presencia La presencia De papá Le da fuerza En la vida De los hijos Y es una fuerza Especial Una fuerza Que cuando la vives Cuando la tienes Lo he dicho En algunos otros programas Es algo Muy muy especial Y nadie te lo da Nada más te lo da papá Los que hemos vivido Esa convivencia Con papá Un poco más de cerca Los que hemos podido De niños Tomarlo de la mano Caminar junto a él Y sentirte así Como que bien It's nice Porque estás caminando Con tu papá O cuando tu papá Va por ti a la escuela Y entonces Te preguntan ¿Quién es? Y tú dices Con mucho orgullo Él es mi papá ¿No? Esa fuerza Obviamente Se queda en ti Y esa es la que vas A ir utilizando En muchos aspectos De tu vida Algo más Que les podría Compartir Es que ¿Cómo es que Cuando caminamos Hacia papá Lo Lo podemos hacer Desde el corazón O lo podemos hacer De una forma Muy racional A veces decimos Bueno, sí, está bien Voy a hacer esto ¿No? O cuando Por ejemplo Yo veo A veces En algunas consultantes Como Haces la sugerencia Y dices Ah, bueno, está bien Lo vamos a hacer Lo vamos a practicar Es padre Que a lo mejor Tienes la intención Tienes la buena intención De moverte Hacia papá O de que Tus hijos Se puedan mover Hacia papá Aunque al principio Sea Mecánicamente Pero cuando logras Hacerlo mecánicamente Y empiezas A mover el cuerpo A conectarlo Con la Con la inteligencia Y empiezas a ver Algunas cosas Obvio Después se da el corazón ¿No? O sea Ya te mueves Hacia él Con mucho más Calma Y con muchísima Más confianza Algo más Que podríamos Hacer Es Como Reconocer Saber Cuál sería La incidencia En dónde se ve El impacto De tener a papá De tenerlo en el corazón Y bueno Qué mejor De poder convivir con él Y de tener una relación En medida de lo posible Lo más sano En el éxito En el trabajo En materializar En trabajar En la disciplina En la fuerza Para lograr los objetivos Para emprender Y papá Y papá Siempre Si él está bien También en su lugar Él también nos da Ejemplos Para proyectarnos Hacia adelante Cuando papá Cuando papá Ya no está El vínculo Es eterno Así que podemos ir Reconociendo En cada uno de nosotros Cómo es que papá Vive en nosotros Y está en nosotros Para la eternidad Cuando papá muere Nosotros podemos Nosotros podemos Tener una frase Que diga Que lo siempre Lo vamos a amar ¿No? Y que él Él puede estar Eternamente aquí En el corazón En un estado Tranquilo No de Es que ya te moriste Y entonces No Como en un estado Tranquilo De bueno Sí Papá ya no está También el proceso Que vivas De un duelo Adecuado En tiempo Adecuado Te ayuda mucho De decir Bueno sí Papá ya no está Me siento Muy contenta De tener Tales apellidos Y O sea Reafirmar En ese momento O sea Siempre te voy a seguir amando Y yo creo Que este pequeño ejercicio Este pequeño reconocimiento Cuando sea Cuando estás sentado Cuando vas manejando En el momento que sea Te va dejando Una experiencia Así De chispa De vida Especial Diferente Cuando Papá puede dar En su rol De proveedor Muchas veces Aprendió también De su papá Y nosotras Por ejemplo Podemos Comentar eso Con nuestros hijos Varones Y es una Retroalimentación Que impacta Chistoso Como pelotas De ping pong Que va Y va Y va Y va En el aspecto De que Nosotros podemos Educar a nuestros hijos Y comentarles Sugerirles Ampliarles La conciencia Dice mira Lo adecuado De un padre En proveer Funciona Así Y así Mira Tu papá Está siendo Un proveedor Y las cosas Funcionan bien En relación A la familia Por esto Y por esto Y a nuestras hijas También O sea Mira Y permite Permite que Permite que Este hombre Pueda ser Una publicación Una publicación Que me gustó Mucho Porque Decía que Aunque papá No esté Nosotros O sea Que no tenemos Una pareja Y que no es papá Y no está Que no querramos Ocupar esos dos lugares Sino al contrario Respetar Y honrar Y honrar Que no está Y ocupar Nuestro lugar Como la mamá ¿No? Como la mamá Que somos Reconocer Como mamás Como mujeres Que elegimos A un hombre Y que ese es El hombre Que elegimos Para nuestros hijos Puede ser Un muy buen También un buen Movimiento Cuando las familias Por alguna razón Mucho más grande Tienen que separar La misión Se terminó Que para mí Puede ser Muy lógico También Porque cada uno De nosotros Va evolucionando Y probablemente En esa evolución Un camino Si estemos coincidiendo Y de pronto Uno de los dos Tenga que moverse Para otro lado En ese En ese Andar Reconocer También Que Se termina El rol Como esposos Pero no se termina El rol De padre y madre Con los hijos Entonces Que nosotros Podamos Dejar El Bien Claro Limpio Tranquilo El rol Del papá Con los hijos Se hacen Muchas complejidades Cuando nosotras Por celo De querer Tener a nuestros Pollitos Siempre aquí Bajo mis alas No queremos No queremos Que convivan Con ellos Queremos Que sea La mala Familia O que Una mala Figura O que no Hayamos resuelto En nosotros Algunas cosas Que tengan Que ver Con nuestro Padre Con nuestros Ancestros Masculinos Y que Entonces No tenemos La claridad De que es Lo que estamos Proyectando Ahí Cuando estamos Más maduras Creo que si podemos Ver Esa Doble Información Lo que no Hemos resuelto Lo que tenemos Que resolver Y la realidad De lo que Este caballero Este hombre Está teniendo En sus conductas Sus pensamientos En relación A nuestros Hijos Cuando nosotros Tenemos papá Estoy hablando Ya desde Mi figura Como hija Hay una dinámica También muy común O sea Decimos Mi papá Mi papá Y mi papá Aunque tengamos 15 hermanos ¿No? ¿Qué tal Si practicamos Cuando platiquemos Así de Practicamos Cuando platiquemos Con nuestros hermanos ¿No? Y decir Así como digo Nuestros hermanos Poder decir Nuestro padre Oye Vamos a hacerle A nuestro padre Un pastel Oye Vamos a decirle A nuestro padre Y ver Que se siente El ubicar La palabra Nuestro ¿No? Nos hace Estar en una Pertenencia Estar todos juntos Y todos juntos Hacia un papá Nunca es tarde Para reconocer A papá En nosotros Llegar a lo profundo De nosotros Y encontrar A papá Y actuar Que respetemos A nuestro Esposo Pareja Hombre El que fue Nuestro marido Todo eso A ese hombre A sus padres Su historia Y su árbol Genealógico Los que están Las mujeres Que están en pareja Si respetan El árbol Genealógico De su esposo De ese hombre Entonces realmente Lo aman Hay que Respetarlos Hay que Mirarlos Con otros ojos Y a final de cuentas O sea Aquí viene algo Que es un enunciado Importante Es que nosotros Los elegimos Nosotros elegimos A ver Yo quiero estar Con esta persona Me gusta Típico Que está El chiste O el comentario El chusco De decir Ay bueno Si me encanta Para el padre De mis hijos Desde ahí Está ya el enunciado Y tener claridad Que respetarme Es su misión Yo me hago Responsable De haber elegido Ese hombre Yo tomé Esas decisiones Y me hago Responsable De cómo Yo estaba En mi interior Y desde qué punto Lo elegí Yo Ese hombre Que elegimos Es el papá Exacto Y perfecto Para cada hijo Que nosotros Como hijos También Va a haber un momento En la vida Que podamos Estar en ese equilibrio De poder amar A papá y a mamá En la misma proporción Ya no estar Como en esos juegos Que a veces Como niños Y como padres También nos fomentamos De decir Ay a quién quieres más A papá Mamá ¿Verdad que a mí? O sea Cómo desde ahí La importancia De los diálogos De lo que vamos diciendo Yo creo Digo Después de saber Todo lo que sé Creo que Volver a tener un hijo Y volver a crear Historias Volver a crear Camino Obvio Si ya sería Desde otro escenario Pero Imagínense ¿No? Decir Bueno Yo tengo un hijito Y le puedo decir Desde chiquitito O desde el vientre ¿Sabes qué? Mi vida Tienes permiso Diga a tu papá ¿Sabes qué? Mi amor Este Puedes querer a tu papá Y a tu mamá Igual Igualito Si nos quieres mucho A los dos mucho Si nos quieres medio Pues a los dos medio Si nos quieres muchísimo A los dos muchísimo Pero desde chiquitos Y estoy segura Que podría haber Un cambio de chip En esa información Que hemos Que nosotros mismos Vamos Transmitiendo Otro enunciado importante Es Todos Absolutamente todos Tenemos Un papá Todos Lo conozcamos No lo conozcamos Haya sido alguien Ocasional Haya sido alguien Importante Y se tuvo que ir En la vida De nuestra mamá Y siempre Para ir cerrando El programa Creo que siempre Tenemos la oportunidad De mirar Y conocer A nuestro padre De percibir En él Su historia Y con eso También ver Qué pedazo De su historia La tengo yo O sea Yo seguramente Tengo un pedazo De historia de él ¿No? Y lo puedo ir Reconociendo Cuando hago Una revisión Cuando me oigo hablar Cuando me veo vestir Cuando me veo en las fotos Cuando me dicen Cuáles son mis cualidades Cuando me doy cuenta Que parte De cuando hacen Pláticas familiares Que parte me impacta De quién Cuando están hablando De papá Cuando están hablando De mamá Cuando están hablando De nuestros abuelos O sea Ahí puedo ir reconociendo Dónde está la historia De papá En mí Y que es inevitable Que la tengamos O sea Por mucho que digan Ay no Yo no Me voy a enganchar No es cierto La historia de papá Está en mí Estamos llevando Procesos diferentes Hay tanto acceso A información Terapéutica Y ahora ya hay Nuevos estilos De terapeutas Con nuevas dinámicas Más orientadas A resolver Que claro Que podemos Atendernos Y estoy hablando De todos Y les voy a decir algo Para crear este programa Para hacer El guión De este programa Y poder compartir Mis estudios Mis procesos Mi entendimiento Con ustedes Estaba reflexionando Que Creo que todos En un momento De la vida Nos detenemos A saber Si hemos hecho Un camino Con papá Especial O si no No es Un texto Como tal Es un Es un proceso De vida Estar Tomando a papá En el corazón Tomando a mamá En el corazón Es un proceso Que también tiene Convivencia O sea Dentro de ese proceso Hay convivencia Imágenes Ideas Historia Este Actividades Ausencia De cosas Entonces Todo eso En conjunto Lo vuelve En un proceso Y llega un momento En la vida Que la vida Dice Bueno ¿Qué onda? ¿Qué has hecho con esto? Y entonces Es cuando ya te volteas Y dices ¿Qué onda? O sea ¿Qué está pasando aquí? Entonces No lo nieguen Inviten O acepten Esa invitación De la vida Cuando ya nos toca Esa 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 parte ¿No? Y que Inevitablemente Donde está papá Está también La energía de mamá Los dos Ya se volvieron Uno En nuestra vida No podemos Hablar solo de papá Y decir Mamá no existe O al revés Solamente mamá Y papá no existe No Eso no No se da O sea Es Ya inevitable Hoy Hoy Este repaso rápido Ha sido para Reconocupar Recordar Algunas cosas Importantes Que tienen Que ver Con papá Ver si Este domingo Este fin de semana Que celebramos A papá Podemos Mirar algo Diferente Percibir Algo diferente Sentir Algo diferente Hacer una honra Diferente Aunque papá No esté Reconocer Las cosas ¿No? Por ejemplo Puedes decir Papá Te extraño La verdad es que Sí extraño Papá Cuando hago Alguna cuestión Profesional Extraño Tus sugerencias Comentarios ¿No? Que a veces Nos pueden hacer Los padres Y También Como Como ha incidido La presencia O la ausencia De nuestro padre En nuestra vida Y también O sea Hacer Algún ejercicio Para cerrar el programa Lo que les quiero comentar Es Revisen En su árbol genealógico Ya en este programa 48 Deben de tener Muchísima información De Cómo está La presencia Y la ausencia De los padres Cómo ha sido La vida larga O corta De los padres En la línea De los árboles Cuando se volvieron Padres Y Cómo ha estado La información De los ancestros Ahí también Vamos a tener Más pistas Vamos a ver Repeticiones Vamos a ver Por ejemplo Fechas clave Vamos a ver La parte de la salud Vamos a ver Cómo les fue En la parte profesional En la parte De salir a la vida Cómo fue La relación Por ejemplo Una mamá Con mucha energía masculina Pero a lo mejor Un papá Con más energía femenina O cuántos matrimonios Pudo haber tenido Uno de estos hombres Clave En nuestra existencia Eso nos va a incidir En el próximo programa Vamos a platicar También del tema De papá Estamos en junio Energía de papá Y les voy a mostrar Algo padrísimo De la energía De mi papá Así que No nos despedimos Nos vemos pronto Las opiniones y comentarios Expresados en este programa Son responsabilidad del conductor E invitados Sin representar necesariamente La postura o ideología De grupo OM Radio Ocho años virtualizando la manera De reestructurar el pensamiento OM Radio TV El próximo programa de la semana El próximo programa de la semana El próximo programa de la semana